Conjunción planetaria. Buenas, iniciamos esta semana con la alineación de cinco planetas de nuestro sistema solar. Este evento astronómico se extenderá hasta el jueves, 30 de marzo. Estos son los planetas. Venus, Júpiter, Marte, Mercurio y Urano que se van a posicionar en una especie de sector cerrado en el cielo a 50 grados en cuanto a su ubicación. Estos planetas estarán muy cerca de la Luna. Este gran evento astronómico se podrá observar en muchos países con el cielo despejado. Una alineación planetaria se produce cuando varios astros se forman en una línea recta. No podemos perdernos ver este hecho insólito desde la Tierra. Cuando varios planetas son visibles simultáneamente, se llama conjunción o alineamientos de planetas. Los expertos recomiendan descargar aplicaciones móviles de astronomía como Sky Tonight o Sky Safari que muestran donde se puede encontrar cada planeta en el cielo estrellado. Además, desde nuestro Sol central, llega información del gran agujero coronal que se está estando desde su interior, dando lugar al comienzo del gran flasolar. La activación de los anillos de fuego de la Madre Tierra cada vez se hace más latente. La ascensión debe darse en todo el planeta por ello, llamaradas de luz vendrán como tormenta solar. Altas frecuencias de energía siguen entrando dando lugar a la transformación de la Tierra y a todos los que habitan en ella. Es muy importante estar consciente que estamos viviendo tiempos de cambio. Desde el comando temporal nos piden mantener la calma. A Belén renace con un estallido de luz para volver a expandir el amor que tanto se negó. Lem Yurie aparecerá entre los mares para una nueva humanidad, manifestada desde la comprensión y el evento solar, y depositará en el arce rojo la conciencia universal. La naturaleza es sabia, sabe adaptarse al cambio, fluir en la tormenta y elevarse con el viento. Tomemos ejemplo y sostengamos con amor la transformación de la Madre Tierra, que es nuestro hogar. En cuanto a la alineación de los planetas ya se puede ver después de la puesta del Sol y de las KL 22 horas. Todo depende qué continente y país te encuentras. Terminamos este mes de marzo el viernes 31 de marzo, un mes con profundos cambios. Fraterno abrazo cósmico y buen inicio de semana para todos. Soy María Luz Tig. Vos por Somos Positivos Mundial. 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 Vos por Somos Positivos Mundial.